Muy fácil, yo me dedicaba a trabajar como responsable de marketing online en una escuela de negocios y teníamos muy claro toda la metodología desde el punto de vista de cómo llegaba la gente a través de campañas y cómo convertía a través de nuestro CRM. Nos faltaba la parte de qué medio, pues qué queda, pues toda la parte de la navegación web. También muy importante formaba parte de los profesores. Ya conocía a varios, entonces me ayudó a tomar la decisión.